Buenas tardes. Hola, Galecia. Papá, ¿estás por ahí? Euson Gerald Fillmore. Tim Schackmeister. Me llamo Isabel. Mi nombre es Jeremy. Mi nombre es David Ellison. Soy Adam Harvey. Pablo. Muchísimas gracias por seleccionar nuestra película. El corto es friki. Nosotros somos frikis también. Y vamos, creo que en este festival encaja... una caja de cojones. Me alegra que una parte de mi universo traspase fronteras para mí. Darle enhorabuena a todos los seleccionados y seleccionadas, a todas las películas, a todas las cineastas. Espero que os guste la película. Que disfrutéis del festival. Muchas gracias por esta mención especial. Nos estamos muy honrados y bendecidos. Freaky. Recuerdos de Bélgica. Cheers and... gracias. Thank you. Viva el cine, viva la comedia, viva el Galician Freaky Film Festival. Muchas gracias. Unimos. 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 ¡Freaks!